Mis sueños como promesas no se rompen Estoy buscando el éxito y no recuerdo donde clave el toque Aquí en el bloque, tus estatutos se corrompen Estos putos y la rompen, estamos fumando moto en el under Vistiendo bomber, vandalizando el orden Haya bueno en la poli solo nos jode El hijo de puta quiere mi botín Pintando aprendí que la noche guarda secretos Que no hay caminos eternos Si al plasmarles mis bocetos muchos volverían a verlos Decorando el concreto el gueto me enseñó respeto Humildad y maldad también sacrificio y esfuerzo Y fue por eso que el proceso no fue fácil Se escucha la serenata de la noche y estamos aquí La vida nos golpea después de un buen sentir El beso en mi hombro me hace sonreír El pasado de mis días me acecha No hay hora y fecha si la línea es estrecha No hay vuelta atrás una vez prendida la mecha De aquí somos salimos del underground El tiempo pasa y no se puede parar Pensé que en esto yo iba a terminar Por eso me gusta el rap, manos arriba, hip hop De aquí somos salimos del underground El tiempo pasa y no se puede parar Pensé que en esto yo iba a terminar Por eso me gusta el rap, manos arriba, hip hop No le digan a nadie que yo mismo les informo Que hasta el agua o el aire hoy en hip hop lo transformo Viendo la cabeza o el cuello Lo siento si me orino sobre ellos El tiempo nunca se detiene y yo tampoco Te recuerdo que soy loco y faltoso otro poco Como tortuga, ninja o como un sultán Soy hijo de la noche, nacito en el underground Perdona los hip hop, no saben lo que hacen Tantos micros, tantos rappers De escasez de clase, primera fase Me robo la tercera base Mis compas los complacen con veneno en los compases Soy el rey del bra, deseo No creo los ateos El paladar y el palabreo están sintiendo el meneo Hasta los árboles están alzando sus ramas Las mejores motas y mujeres están ardiendo en llamas Jamás, pensé que iba a ser tan loca Jamás, hables de mí, cállate la boca Tengo la verga aún más grande que tu eco Yo tengo el control, aunque esto no es un juego Represento una familia, un barrio, una cultura Esta hip hop vida diario es una aventura De aquí somos, salimos de Alondack Brown Mira, el tiempo pasa y no se puede parar Jamás, pensé que en esto yo iba a terminar Y por eso me gusta el rap, manos arriba, hip hop De aquí somos, salimos de Alondack Brown Mira, el tiempo pasa y no se puede parar Jamás, pensé que en esto yo iba a terminar Y por eso me gusta el rap, manos arriba, hip hop Ando buscando a Donald Trump para patearle la cara Mientras rapeo esta canción, las rimas y golpes no paran Salir de aquí Sí, como Mohammed Ali Puños de acero, hechos para golpear y escribir Si preguntan, diles que sí, es Leon y el Disney Todo un instinto, este combate verbal El hip hop y el barrio es un lenguaje universal Una forma de vida que nunca voy a cambiar No confíes en la suerte, ella no confía en ti Recibí un beso de la muerte, se enamoró de mí Pero aunque era muy sensual, no le correspondí Tuve que hacer un ritual, unas velas, humo y este mí Micrófono, hoy, todo se sale de control Descontrolador, mi estilo sube, no lo cubre Soy la lumbre, a la brava te tumbe Salimos del underground, súbele para que retombe Resú, con el scooter, esto es único que lo discute Súbele al volumen, me alucina este perfume Si presume no sube, no todo desde el underground Sube yo, vuelo a sufrir y a la vez al supremo flow de las nubes Skills, skills Beat, bomberos, su, out of the street Faltos oscrito De aquí somos, salimos del underground El tiempo pasa y no se puede parar Pensé que en esto yo iba a terminar Por eso me gusta el rap, manos arriba, hip hop De aquí somos, salimos del underground El tiempo pasa y no se puede parar Pensé que en esto yo iba a terminar Por eso me gusta el rap, manos arriba, hip hop ¡Suscríbete al canal!